Solo en FUEPE El lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza con Liliana Mascareñas Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Liliana Mascareñas. Les doy la bienvenida a FUETE, este espacio en donde cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Les agradezco, como siempre, contar con el placer de su compañía y los invito hoy a gozar de un ballet que, pues, precisamente la semana pasada terminó temporada en el Royal Ballet de Londres. Es uno de los grandes favoritos y clásicos de Frederick Ashton, pues, uno de los impulsores y fundadores de esta compañía británica. Se trata de A Month in the Country, Un Mes en la Campiña. Es un ballet dramático, pero lleno de solos y duetos muy apasionados, cargados, pues, de detalles de la psicología de sus personajes. Aparte, bueno, pues, del estilo de Frederick Ashton, de trabajo de pies muy intrincado, cargadas, emocionantes y apasionadas. Este ballet se estrenó en febrero, precisamente el 12 de febrero de 1976, y su elenco en ese momento, pues, fue legendario, al grado de que prácticamente no se aceptaba que otra pareja, y especialmente otra bailarina, lo bailara, que eran, pues, los encantadores y magníficos Lindsay Moore y Anthony Tawad. La historia de este ballet de Un Mes en la Campiña nos remonta al momento en el que Frederick Ashton ya había dejado la dirección del Royal Ballet para entregarle la estafeta a Sir Kenneth Macmillan, pero esto, pues, al final fue un relevo medio fracasado. Macmillan había aceptado el trabajo de buena fe, pero, en el fondo, Ashton no estaba listo para irse. Él, pues, durante el tiempo que estuvo dirigiendo la compañía, pues, de la... su época de oro en los años sesentas como coreógrafo, pues, había dejado de hacer ballet, ¿no?, por esta cuestión de dirigir la compañía, y, pues, cuando se vio libre del cargo de nuevo, decidió que no era momento de irse por completo de los escenarios y siguió creando ballet. Así fue, seguía buscando cómo hacer obra para el Royal Ballet. Alentado por el éxito de una gala de danza que había hecho para Lynn Seymour, que donde se bocaba a Isadora Duncan, Ashton decidió adaptar la obra de teatro de Iván Turgenev Un Mes en la Campiña, en la cual un joven y apuesto tutor pone de cabeza a un hogar ruso. De hecho, esta idea de hacer un ballet con este tema, pues, ya la había tenido Ashton desde muchos años antes cuando, en los años treintas, vio esta obra de teatro en un teatro en Westminster y esta, pues, ahí se le quedó como madurando, ¿no?, la idea de este conflicto que generaba la llegada del apuesto joven como a romper la tranquilidad de un ballet. Así fue que, pues, en el momento que estaba decidiendo hacer el ballet, empezó, pues, su batalla interna por escoger o llegar a seleccionar a un compositor que fuera adecuado para esta pieza. Después de darle muchas vueltas, prefirió consultar a Isaiah Berlin, que es un experto en literatura rusa y este le sugirió a Chopin. Lo primero que le vino a Ashton a la cabeza fue tal vez lo mismo que les venga ahora a los radioescuchas después de los programas de Dance at a Gathering de Jerome Robbins fue, pues, lo que Ashton dijo en ese momento fue, oh no, otra vez Chopin y es que recientemente Jerome Robbins había creado, pues, tres ballets con música de Chopin y, pues, pensaba que ya la danza estaba como invadida, ¿no? de Chopin por aquí y Chopin por acá pero, pues, al escuchar como las reflexiones y los argumentos de Isaiah Berlin para usar Chopin pues, aceptó, ¿no?, reflexionó, veo que era una buena idea y de esta manera el paisaje sonoro de Amount in the Country de este mes en la campiña pues, toma el carácter de Chopin como, pues, era habitual y, ¿no?, y debido a la destacada labor que hacía John Langeberry trabajó con Ashton para reorquestar y reacomodar la música de Chopin que habrían de usar. También un poco derivado de las pláticas con Isaiah Berlin pues, Ashton seleccionó las piezas y no es casual además que el orden en el que son empleadas en un mes en la campiña pues, esté como en el orden cronológico en el que Chopin las escribió, ¿no? Entonces, deciden usar las variaciones sobre Lachi Darem La Mano que son variaciones sobre un tema de Don Giovanni de Mozart también usan la fantasía brillante con aires polacos y el andante espianato y gran polonesa brillante. Lo que hizo Langeberry fue orquestar las piezas y además cortar o recomponer o incluso componer pequeños fragmentos que sirvieran de unión para las distintas escenas o a veces hacer algunas pausas en la misma estructura musical para generar drama o suspenso o un cambio súbito en el comportamiento de uno de los personajes y además podemos reconocer que este tema de Lachi Darem La Mano de Don Giovanni se va insertando de pronto como para acompañar la presencia del apuesto tutor bueno, en esta obra se llama Veliaev La obra es para un pequeño elenco y los personajes principales son Natalia Petrovna su esposo Islaev que son los de familia o las cabezas del hogar su hijo Colia Vera que es una protegida de Natalia Petrovna Katia la Mucama Madvey el mayordomo Rakitín que es un amigo de la familia pero que es un eterno admirador y enamorado de Natalia Petrovna y por supuesto finalmente Veliaev el apuesto tutor un elemento fundamental también en este ballet es la puesta en escena de Julia Trevelyan Oman que hace los diseños para recrear la elegancia particular de una casa de campo en Rusia y entonces encontramos candelabros dorados muebles muy trabajados como muy adornados una pared completamente recubierta con marcos dorados que tienen paisajes de Rusia también al nivel del vestuario que es un vestuario pues vaporoso que acompaña pues como las intenciones del movimiento y la personalidad de cada uno de los personajes de este ballet según los diseño Ashton la historia está situada en 1850 el mismo año en que Turgenev escribió esta obra de teatro y estamos en el hogar de campo de los Islaev y vamos a empezar aquí a conocer a los personajes la manera en la que construye Ashton el orden de la obra nos permite ir como poco a poco descubriendo lo que va a suceder adentro quién es quién como quién juega qué papel hay así que con la primera pieza musical tenemos todavía el telón cerrado el telón del teatro se abre lentamente y vemos pues como si nos quisiera Ashton introducir en la obra del teatro tenemos un cortinaje gris drapeado una parte de la escena allá abajo hay una cortina con unos motivos con unos motivos florales verde grisácea muy pálido está muy la iluminación está como muy concentrada en el centro de pronto se hace un oscuro y cuando regresa la luz hay un telón negro translúcido adentro de ese telón todavía se distingue una semipenumbra y se empieza a vislumbrar el interior pues del hogar de campo de los Islaev sube el cortinaje gris que estaba drapeado y se corre el telón translúcido negro y entonces vemos el salón de la casa todavía en un poco en penumbra pero al fondo podemos distinguir un enorme ventanal que da a un jardín se ve el jardín se distingue también la balaustrada que marca una escalera en el jardín y ya dentro del salón que además tiene esta amplitud que le concede el enorme ventanal que conduce al bosque bueno pues vemos unos cortinajes que están junto a la ventana al fondo del lado derecho se ve un piano y ahí tenemos a un personaje tocando el piano a una mujer del lado izquierdo casi apenas distinguible se ve un escritorio y a un chico que trabaja en ese escritorio del lado izquierdo del escenario al frente hay una silla todo este tipo de brocados de madera y tallados y un enorme cojín en donde está sentado Islaev un hombre que está leyendo del periódico en el centro de la escena hay un hombre con librea azul que es el mayordomo y a la derecha al frente hay un diván en donde está reclinada Natalia Petrovna una mujer cubierta con un vestido de encajes blancos y sentado cerca de sus pies hay un hombre que está leyendo con la segunda pieza musical que es el alegreto se va iluminando el escenario y entonces los personajes empiezan a moverse el mayordomo se acerca al diván con donde están Natalia y su acompañante que es Raquitín que es este eterno enamorado eterno admirador de Natalia Petrovna que no pierde ocasión para convivir con ella y quien le está leyendo a la dama ya con esta iluminación distinguimos que además hay una ventana atrás del diván una ventana de una cuadrícula grande y atrás del diván de la pared derecha es donde se distingue esta serie de marcos dorados muy recargados que tiene cada uno un distinto paisaje la pared izquierda también tiene estos paneles de madera con estucos y con decoraciones y se ve una puerta que seguramente lleva a las habitaciones entonces con la música pues empiezan a cobrar vida los personajes que tenemos en esta escena Natalia Petrovna se levanta del diván y la vemos con un vestido blanco de escote en B con una amplia falda de encaje construida como en tres capas las mangas llegan al codo y terminan en un ancho holán como en campana y tiene un peinado pues muy particular es un chongo alto y luego hay dos trenzas que le rodean las orejas y pasan como a cruzarse en la parte superior con el chongo y este tiene dos flores de cada lado de la cabeza ella además tiene un abanico su acompañante ahí Raquitín tiene un pantalón gris zapatos café y un saco de cuadros beige y él está sosteniendo un libro Colia que es su hijo es el joven que se ve en el escritorio y en efecto es Isla el marido quien se encuentra en la silla al frente él está vestido con un traje casi blanco con un chaleco gris camisa blanca zapatos también claros una pajarita gris él se ve ya un hombre un poco mayor y está leyendo el periódico esta historia de Turgenev originamente pues cuenta un poco la vida tan aburrida que llevaba Natalia Petrovna al lado de su marido y como se deja pues tentar por los hombres que la admiran y también pues habla un poco como de este sentimiento de fidelidad que tenía ella porque si bien el tutor Veliaev llega como a acaparar la tensión no nada más de Natalia Petrovna sino de todas las mujeres de este hogar y ella se deja como vivir esta pasión en el fondo pues siente un gran respeto por su compromiso el compromiso que tiene en su matrimonio y de esta forma pues se van como planteando la psicología de los personajes y así mientras estamos conociendo a la familia y bueno y al añadido que es Raquitín entra por el ventanal que da el jardín Katia la mucama que además ella camina rápidamente siempre sobre las puntas hace una reverencia hacia donde se encuentra Natalia Petrovna y se dirige a Islaev el vestuario de Katia es una falda a la rodilla tableada color verde agua la tela no es una gaza no es como para distinguir a Katia del resto de las mujeres su tela es un poco menos vaporosa que la tela de las mujeres de la familia tiene un saco beige con faldón encima de la cintura un faldón acampanado tiene mallas blancas zapatillas de punta y una cofia que le cubre la cabeza y después una trenza suelta ella entra a la casa para decirle a Islaev que lo buscan en la finca entonces el hombre se levanta va hacia Natalia y se despide y en cuanto sale su marido Natalia se levanta del diván y se pone a bailar para Rakitin quien está ahí gozando de la compañía de esta mujer Natalia se acerca al piano que estaba al fondo del lado derecho a ver a Vera su protegida y le pide que toque algo alegre para bailar y así da inicio un brillante en donde vemos una variación de la propia Natalia Petrovna es una coreografía muy compleja al estilo de Ashton pero también está impregnada de algunos toques de las danzas tradicionales polacas porque en realidad Ashton construye también este mes en la campiña pues alrededor de la figura de Chopin y decide que la casa de campo de este hogar Islaev está en la zona que colinda con Rusia y Polonia y de esta manera trata como de buscar una serie de relaciones entre todos los elementos que inspiraron este ballet el vestuario de Natalia compuesto de varias capas de encaje y tul por debajo nos da la impresión de ser como una espuma flotando mientras ella baila con esta alegre música y con esta intrincada coreografía Rakitín lo observa embelezado desde el diván y cuando Natalia termina su solo ella llama a Vera Rakitín también se acerca y le toma del brazo y la acompaña a sentarse de nuevo entonces queda Vera en el centro del salón esta chica que por fin se levanta del piano tiene una falda azul muy pálido de tuligaza como como de tuligaza que por fin se levanta se levanta se levanta